Agradecemos la presencia del diácono Cleber Morocho, quien colabora en el Cantón Girón, en la pastoral social. Vamos a conversar con el diácono sobre la Semana Santa, que inició prácticamente el día de ayer con el Domingo de Ramos. Pero antes, vamos a consultarle desde cuándo aquí en el Cantón Girón, diácono. Buenas noches, Eloy. Buenas noches a todos los que nos miran, a todos los que nos escuchan, a todas las familias de este Cantón. Pues mi saludo especial y a ustedes gracias por la oportunidad de poder dialogar. Mi presencia aquí en este Cantón va ya los tres meses, pues es una misión que me han encomendado para ayudarle al Padre Víctor de colaborador. Bien, entonces, sabiendo que el Cantón es muy extenso, las comunidades son muchas, mi presencia es en la ayuda a la misión, en la pastoral dentro de la iglesia exclusivamente. Visitando a las familias, a las comunidades, festejando con ellos y viviendo la fe cristiana, que es un Cantón que lo vive día tras día. ¿Cómo ha visto usted específicamente en este tiempo que ha podido convivir con la ciudadanía jironense, la actitud hacia la iglesia de la ciudadanía jironense? Bueno, en cuanto a la vivencia así plena de la iglesia y de la fe, sabemos que todos nuestros pueblos tienen una fe, tienen una costumbre y una tradición. En sí, jironense se caracteriza por tener una fe muy arraigada al Señor de Jirón, al Señor de las Aguas, pero también en cuanto al Santísimo Jubileo, todas las comunidades lo viven, lo palpan esa fe y es muy bonito compartir con ellos porque de cierto modo lo viven de una manera muy cercana y desde la misma experiencia que ellos tienen, también a uno lo ayudan a que vaya creciendo en esa fe. Ahora ya entrando al tema motivo de este diálogo, el día de ayer la comunidad cristiana inició con la Semana Mayor, no podía estar fuera el Cantón Jirón y la celebración del Domingo de Ramos, ¿cómo usted pudo apreciar que se desarrolló este día? ¿Cómo vivió la Jirón el Domingo de Ramos? A pesar de muchos acontecimientos que también estaba celebrando, pero vemos que la fe y el Domingo de Ramos lo vivió de una manera muy cercana, en cierto que se recordaba la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, entonces uno de cierto modo se ve y se vive como la gente experimenta también esa misma presencia de Jesús en sus vidas, se veía mucha gente con ramos, con flores, con palmas, entonces de cierto modo ellos caminaban también al templo, porque después se realizó la Eucaristía, pero con ese mismo sentir, con esa misma alegría y ese gozo de alabar a Jesucristo, Rey del Universo. Hubo mucha participación de la gente, de las personas y el templo prácticamente estaba repleto. Es una alegría ver cómo la gente acude a estos actos de fe piadosa que vive el cantón en este tiempo, en esta Semana Santa. Ahora, varios ministerios en los últimos años han hecho el llamado a que no se utilice la palma que antes, que el ramo específicamente, y ayer pudimos observar que ha bajado bastante ya el uso del ramo, y utilizaron otras ramas alternativas, otras plantas. ¿Esto qué mensaje le deja a usted? Es bonito ver cómo la gente comprende y también sabe la necesidad que si destruimos la naturaleza, estamos destruyendo algo que Dios ha creado, y de cierto modo nos puede perjudicar a la larga, pero el día de ayer hemos visto que mucha de la gente traían sus, incluso plantas medicinales, traían sus ramas de maíz, traían también lo que se llama el romero, entonces de cierto modo también la gente vive y da mucha importancia a lo que ellos producen, a lo que ellos tienen aquí. Y eso es bonito saber que también se puede presentar a Dios, se puede alabar a Dios con todo lo que nosotros mismos tenemos, si no es necesario, las palmas, porque tenemos nosotros las cosas para utilizar. Ahora, ¿qué programación tiene prevista la Iglesia de Girón para la presente semana? Bueno, sabemos que iniciamos el Domingo de Ramos, lunes, martes y miércoles son días para prepararnos, para acercarnos a reconciliarnos con Dios, sabemos que somos pecadores, necesitamos del perdón de Dios, pero también son tres días para reflexionar, para meditarnos, y poder así presentarnos ante Dios en este trido pascual que se va a vivir. Por eso que lunes, martes y miércoles, el Padre ha dado espacio para que la gente llegue a reconciliarse, para que en este momento de oración pueda también encontrarse con Dios. A partir del jueves ya se empezará a vivir lo que es el trido pascual, entonces iniciamos en el cantón con la celebración de la Eucaristía a las 7 de la noche, quedan cordialmente invitados todos los cantón el día jueves. Sabemos que dentro de esa Eucaristía lo importante es que se celebra también la institución de la Eucaristía, también lo que es el sacramento o el ministerio de lo que es Dios, cómo se entrega por amor hacia la humanidad. Entonces son dos momentos importantes que se vive, también la institución del sacerdocio que está juntamente con eso, y un símbolo que es muy simpático que es el lavatorio de los pies, cómo Dios nos enseña a ser servidores frente a la comunidad. Entonces todo ese acontecimiento se vive el día jueves. Pero también hay que recalcar que nosotros como diáconos y los presbíteros vivimos también lo que es la misa crismal, donde el pastor de nuestra arquidiócesis se reúne con todos los pastores para celebrar esta Eucaristía que se hace una sola vez al año. Ahí los sacerdotes y los diáconos renovamos nuestro compromiso y nuestras promesas sacerdotales, renovar el servicio que hacemos con nuestras comunidades. ¿Y eso en dónde se...? Eso se lo celebra en la catedral, la iglesia matriz, la iglesia madre. Entonces también quedan invitados los que puedan participar de esa Eucaristía también para que participen. ¿Qué día será y qué hora? El jueves, nueve de la mañana, para los que pueden asistir, para los que pueden ir. Y en nuestro cantón pues tenemos la celebración a las siete de la noche de la Eucaristía. Bueno, y según lo que hemos visto, la tradición, el día jueves también las personas encargadas de las celebraciones amanecen haciendo custodia en la iglesia. Sí. Prácticamente es una tradición, es lo que se llama la adoración al Santísimo. Es decir, luego terminada la Eucaristía, es el traslado de la reserva de la Eucaristía a un lugar que está sumamente preparado. Ahí, como se acostumbra llamar a la persona priesta, que es el llavero, custodia toda la noche en adoración y en vigilia. En el cantón se ha preparado, están participando los grupos y los barrios para toda la noche. Entonces irá prácticamente desde las nueve hasta las cinco de la mañana. Pero también están los priostes de ese día. Entonces es un tiempo de adoración. Nosotros sabemos, nuestra fe dice que la Eucaristía se la vive, pero también llega el momento de adorarlo, contemplarlo a Jesús hecho Eucaristía. Entonces se lo vive ese mismo día. Ahora llegamos ya al Viernes. ¿Cuál es el Viernes Santo efectivamente? ¿Cuál es el itinerario que tiene la Iglesia para este día? El Viernes Santo vamos al segundo día, donde se celebra la pasión, crucifixión y muerte de Jesús. Prácticamente es el día de silencio y recogimiento para nosotros los cristianos, los creyentes. Porque ese día es donde Jesús entrega a la humanidad, su amor entregado, hecho hombre y hecho Dios. Nuestro cantón tiene preparado el viacrucis, tradicionalmente que lo hacemos. Entonces empieza a las nueve de la mañana desde el centro y luego haremos hacia el chorro. Entonces van a participar todos los grupos, la catequesis que está organizando y también pues todos los que formamos parte de este cantón. ¿Será con la cruz de gran tamaño que se lo acostumbra? La costumbre aquí es la cruz de gran tamaño, entonces la misma es la que están preparando para ese día. Entonces igual invitados a participar de estos acontecimientos que de cierto modo nos vuelven a revivir la fe y lo que vivió Jesucristo. Eso a partir de las nueve. De las nueve de la mañana. Ya en la tarde, claro en la tarde continuamos, a las tres de la tarde hacemos la adoración de la cruz. Para nosotros los cristianos tiene mucho significado. Es decir, donde el Hijo de Dios se entrega al mundo por puro amor. Entonces hacemos la adoración de la cruz sabiendo de que esa cruz fue la que nos redimió a nosotros. Prácticamente si es que Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, pues nuestra redención no tendría significado. Pero entonces se lo vive la adoración de la cruz y luego el sermón de las siete palabras. Todas las palabras que habla Jesús antes de morir. ¿Esta es la ceremonia que se lo reconoce también como la media misa? Sí, porque tiene tres partes. La proclamación de la palabra. La primera parte que se vive ese día. Donde se vuelve a leer la pasión de Jesucristo. La segunda parte justamente es la comunión. Y la tercera parte ya es el culmen con lo de las siete palabras. Entonces solamente hay esas tres partes ese día. Como dice usted, la media misa. Porque no hay consagración. Nosotros sabemos que esos días no hay consagración. ¿Sí? Ya. Entonces se vive ese momento importante. Eso a partir de las tres. Y en la noche también suele existir el vía crucis también aquí en el centro cantonal. Bueno, no sería el vía crucis. Más bien lo conocemos como el descenso del sepulcro y la procesión con el sepulcro. Porque lo acostumbran a hacer a Jesús puesto en el ataúd. Ya. Entonces es una procesión que hacen. Pero a las siete de la noche también son las siete palabras. Entonces una vez terminadas las siete palabras empieza el descendimiento de Jesús y luego la procesión. Claro que sería como otro vía crucis, pero ya con el cuerpo de Jesús puesto en el sepulcro. Esto para el día viernes. Sí. Sábado y domingo, ¿cómo se celebra? Yo diría que el sábado es el día de fiesta. Por eso se le conoce como el sábado de gloria. Es decir, donde son las vísperas, donde se celebra la pascua. El paso de la muerte a la vida. El cantón tiene preparado la vigilia pascual. Que se empieza con la bendición del fuego. Luego la procesión hacia la iglesia. También hacemos la bendición del sirio pascual. Que nos acompaña durante todo el año. En lo que es para celebrar los bautismos. Entonces nos acompaña eso. Luego lo que es la proclamación de las lecturas, tanto del Nuevo y del Antiguo y del Nuevo Testamento. Finalmente terminamos nosotros, los cristianos, haciendo las renovaciones bautismales. Profesando nuestra fe. Y pasamos a la Eucaristía. Punto culminante. Donde se celebra la resurrección de Jesucristo. El cantón lo tiene programado a las 10 de la noche. Este es el nombre que se lo reconocía también con la Misa del Gallo. Misa del Gallo. Pero más que Misa del Gallo sería la Misa de la Resurrección. De la vigilia pascual. Claro, el gran mensaje es que nosotros morimos a nuestro pecado con Cristo. Ese día debemos que resucitar a una vida nueva. A una vida convertida Jesús. Entonces tiene gran significado para nosotros también. El paso de una vida antigua a una vida nueva. Entonces es lo que se celebra. El domingo hay alguna homilía, alguna celebración también vinculada a la Semana Santa. El domingo se celebra el domingo de Pascua. La iglesia, nosotros en el cantón se ha organizado la misa a las 11 de la mañana. Es prácticamente la misa solemne de Pascua. Donde participarán todas las comunidades, el centro. Y después de la misa de Eucaristía se va a hacer la procesión con el Cristo resucitado. Que tiene gran significado para nosotros. Entonces eso está programado para él. Domingo. ¿Con ello concluye la Semana Santa o hay otras actividades posteriores a la misma? Se terminaría la Semana Santa y lo que llamamos el Tridu Pascual. Porque de cierto modo vamos a vivir la última cena el jueves. El viernes la pasión, muerte y crucifixión. Sábado la triunfante resurrección. Entonces a partir del domingo vamos a vivir lo que es la octava de Pascua. Todos los ocho días. Justamente hasta Pentecostés. Sigue la Pascua. Porque celebramos la resurrección de Jesucristo. ¿Y cómo hay algunas celebraciones en los días posteriores? Sí, ya normal, pero con ese tinte o ese modo de que Jesús resucitó. O sea, prácticamente dentro de nuestra liturgia se llama la octava de Pascua, la que se celebra después de la Semana Santa. ¿Algo más que acotar, Diácono Cleber, con relación a esto, la invitación a la ciudadanía o a lo que usted desee comunicar? Bueno, yo creo que invitarles a todos a participar de estos actos de fe. Y realmente vivirlo desde nuestra experiencia con Jesucristo. Caminar con Jesús en el Viacrucis. Morir a nuestro pecado para poder resucitar con Él. Y también pues animarles a todas las comunidades. En algunas comunidades van a ir algunos misioneros, gente nuestra, gente que se ha preparado de nuestros grupos. Entonces ellos también irán allá a acompañar jóvenes y también los que están guiando las comunidades. Entonces ellos irán allá a vivir con las comunidades para que participen. También el jueves, el día sábado, vamos a hacer una Pascua juvenil con todos los jóvenes. Del cantón y de las comunidades. Lo vamos a hacer en la parroquia de San Gerardo, también pues invitados. Es una experiencia bonita para los jóvenes. Va a estar muy divertida y con ese mismo tinte de Jesús resucitado. Porque sabemos que Jesús resucitado pues va a guiar y conducir nuestras vidas. Bien, agradecemos a la presencia del diácono Cleber Morocho quien nos ha dado información sobre la celebración de la Semana Santa en el Cantón Girón. Buenas noches, nosotros regresamos luego de este espacio. Gracias. 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 Gracias.